Gracias, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, al gran espectáculo del pueblo con la gran calidad musical que hoy día va a ofrecer también, con el gran marco musical de Los Claveles, el gran Chacarín. Queremos, antes que nada, agradecerle a Chinito de Yerbatero por la preferencia de invitarnos también a participar de este su uno más y hoy día en reunión de todo el público lindo de Yerbatero, San Luis, con todo el maravilloso marco musical de Los Claveles de la Cumbia. Señores y señores, y para agradecer también, aquí está William Palomino ya con ustedes, adelante en el escenario, la voz consagrada del Elegido del Pueblo. Y aquí están sus canciones, sus éxitos, esto se llama Ilusión de Amor, el Elegido del Pueblo, que dice Chinito de Yerbatero, feliz. ¡Haz, cumpleaños! Y tantos años juntos, de nuestras ilusiones de amor, ya quiero más vivir al amor, así como el destino, doy una buena rera en el amor, para el que lesitime dilución. Por eso te quiero, yo te quiero en mi corazón Y tú no amas, yo te quiero en mi sensación Como el amor tuyo, mi corazón Vida mía, vida mía Feliz cumpleaños en el cine, Vandero, papi Dios te bendiga Bienvenida a la cintrápida con mi madrina, la cujina De tantos años juntos, de nuestra ilusión de amor De quiero más, mi gran amor Y así como al destino, doy una pena de amor Para que, ya eres de mis misión Por eso te quiero, yo te quiero en mi corazón Y nunca más te olvidaré De que yo no me he sentido Como el amor tuyo, mi corazón Vida mía Un corazón Y nunca más te olvidaré Ritmo Ritmo y sabor alegre Esta es la gran calidad musical interpretativa De El Elegido del Pueblo Que saluda a los chinitos y banderos en el día de su domástico Bendiciones para el chino Y para todos los amigos que nos acompañan Decirle gracias Y bienvenidos al nuevo maravilloso mundo musical de William Palomino Soy el Elegido del Pueblo El Gran Sabalín Te saluda a mi cariño No subí de amar No subí de amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuando aquí en el mundo Y vimos tu ruido Pero te encontré Con bachete y herradero Pero te encontré Con mi hermano Con mi hermano Con el sabor Oye, toda la cancha Rante, música De El Elegido del Pueblo 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 Oye, vamos arriba todo el mundo Con las manos arriba Para saludar Al que hoy está de cumpleaños Para el Elegido del Pueblo Mucha felicidad Este es el encanto musiquiante William Palomino La voz, la voz heredera en la carretera central del vestido Chacalito Nero Bienvenidos a su mundo musical Para Cheto de Tanto Grande Se desante de los rotaleros Ah no, yo sé que lo usan Para el chilino también está por allá Para Vampiro Vampiro y Charito Oiga, tremendo recuerdo inolvidable para ti con cariño y amor Esta es la cumbia que a ti te gusta La cumbia de plan Chacalito, saluda A ti, José Luis Borja, el chilito de Hierba Felicidades chino, dos cajas nomás Sé que llegarás, ya no encontrarás Sé que sospeirás de no tenerme Sin embargo yo estaré Guitana, Guitana Llora La participación Solo, triste y gitana El color a Guitana Llorá Oye que buena, la calidad de la música musical de El Gran Chacarín Y el gran marco musical de Los Calabeles a quienes agradecemos su compañía Le damos el cariño musical al Chilito de la Tierra A la gente de Catalina de Cielo Ture, la gente de Catalina de Guadalajara Bienvenidos a la Realce Musical de El Gran Chacarín Sé que llorarás, ya lo he encontrado Sé que es su final, ya no deberé Sin embargo yo estaré, un lego yo de tu lado Para así no suspir más Sin embargo yo estaré, un lego yo de este modo Para así no suspir más Tan solo mi trita y guitarra Te recordarás, guitarra llorar Tan solo mi trita y guitarra Te recordarás, guitarra llorar Solo mi trita y guitarra Te recordarás, guitarra llorar Tan solo mi trita y guitarra Te recordarás, guitarra llorar Oye, cuánta calidad hay en la cumbia peruana Hoy el marco docegao de los claveles Te recordarás, chino Llego la obra de la cumbia en toda la carretera central El internacional El elegido del vuelo William Palomino Le dice feliz cumpleaños al chinito de Al chinito de ¡Hiervanero! ¡Felicidades! ¡Bienvenido a la gente bonita también de Catalina Waldo Alan Vérez Seguimos recordando El elegido del vuelo El chico corre Marilas Arruita, Río Barrizal Eduardo, la bella luz Los cauchos ¡Ale! Sinina y Ani El chico duro Turro de chorrío No te creo, no voy a venir turro El turro de mantenido Mi cara sincera Lo deje de tocar Mi linda caloría Mi vida siempre gola ¡Ale! A la que se te voy Con otro grito Me quedé solito Con ese gran amor A la que se te voy Con otro grito Me quedé solito Con ese gran amor Fito Ramírez Oiga Primero recuerdo La cumbia popana Está encaragada Con la voz grande Decido Chacalbolero Chacalbolero Chacalito 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 Guitarra sincera No lo he visto Tocano Mi hija melodía y mi hija siempre borra A la que se fue con otro amigo Me quedé solito con ese hermano A la que se fue con otro amigo Me quedé solito con ese hermano Guitarras chicheras, tu salserichera Sigo yo tomando por esa cuantina Guitarras chicheras, tu salserichera Sigo yo tomando por esa cuantina De la caridad grande de la cumbia Señores, se llaman Zagatín Willy el Pueblo Dito El Elegidor de Pueblo Podemos seguir incursionando con una parranita más Nos ponemos de acuerdo ahí